Muy buenos días, hoy jueves 22 de diciembre, agradecida nuevamente de Dios por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta nueva entrega de su segmento ONG en la revista de manera muy especial. Quiero felicitar a una amiga, ella es Yulisa Encarnación Vicente, quien está en su mes de aniversario, cumplió años, así que Yulisa, mi negra, muchos besos para ti, muchas felicitaciones y que la pases bien junto a tu familia. También un saludo caluroso a Salvador Encarnación, que siempre está en sintonía con nosotros. Les recuerdo a todos nuestros televidentes que estuvimos mencionando, estuvimos promocionando la rifa que tendremos, la rifa nacional La Solidaria, organizada por la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, ADASEC, que hoy vamos a sacar los tres ganadores. Así que, más adelante, al final, nosotros vamos a celebrar esta rifa. Pero antes, queremos darle algunas informaciones muy interesantes, tanto para usted como para cada uno de nosotros que estamos aquí en el set. La Asociación de Ayuda a las Familias, las organizaciones comunitarias, las iglesias, las juntas de vecinos y toda la comunidad del sector de los huaricanos están clamando al síndico René Polanco, también a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por Dios, que resuelvan esta situación de la calle de la vieja Habana, esto es en el barrio de la mina, que tienen más de 10 años de una manera deplorable. Es imposible transitar por esa calle y cuando llueve, ni se imagina. Así es que las autoridades, ya está el anuncio, gracias a ADAF por hacernos llegar estas imágenes. Y a todas las fundaciones interesadas en participar en los fondos concursables ACAP 2017, tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 31 de enero. La convocatoria está abierta, motivese, participe, presente su propuesta. Entre a la página web www.acap.com.dov e intérese de todo lo necesario de lo que usted tiene que hacer para participar de estos fondos concursables. En otro orden, la Fundación por el Desarrollo Integral de los Dominicanos en el Exterior, Fundodex, celebró o hizo una entrega floral con motivo de celebrarse el Día del Inmigrante. El encuentro se realizó en la Plaza del Inmigrante ubicada en la intersección de la Avenida 27 de Febrero y Ortega y Gasset. La actividad contó con la presencia de organizaciones de inmigrantes y dominicanos residentes en el exterior. Fundodex es una organización no gubernamental presidida por Adelis Olivares y desde el año 2012 viene desarrollando programas en favor de los dominicanos en el exterior y sus descendientes para mejorar su calidad de vida, así como en defensa de sus derechos tanto en la República Dominicana como fuera de este país. Felicitamos a Adelis Olivares y a su equipo porque cada año hacen esta ofrenda floral en este lugar. En otro orden, la Fundación Paloma Desarrollo para el Socorro Beneficio de la Sociedad celebró su acostumbrado compartir navideño. En esta ocasión en la Comunidad Santa Rosa de Lima y los niños de Manganagua, FUNPAS VEDES es una organización no gubernamental que desde hace varios años viene desarrollando programas y proyectos en beneficio de los envejecientes y de los niños y niñas de República Dominicana. Ahí estaban los niños, vemos las imágenes, gozándose con su fiesta de fin de año. Muchísimas felicidades. Y hoy yo estoy bastante, muy bien acompañada como cada jueves. Las personas tienen que estar ya, bueno, pero ¿cuándo es la rifa? ¿Cuándo es la rifa? Pues es ahora. Y me acompaña el licenciado José Daniel Vázquez, notario, bienvenido. El doctor Guillermo Celado, quien es presidente de ADASEC, un placer. El licenciado Regino Pérez, quien es director ejecutivo y Irmgar, ¿verdad? De presidenta internacional de FIA-DASEC. Bienvenidos. Muchas gracias. Y Irma, algo un poquito a abundar así sobre ADASEC, lo que hace, los proyectos que ejecutan y el objetivo de esta rifa que se realiza hoy en esta mañana. Sí, primeramente agradecerte esta oportunidad de hacer esta rifa en este tu programa. Y decirte que ADASEC, República Dominicana, pues está comprometida con las diferentes comunidades en el país. Tenemos 12 filiales en toda la isla, donde estamos llevando a cabo actividades de ayuda social, ecológica y cultural. Educamos en valores que sabemos que es tan importante en estos momentos para la sociedad. Y hacemos esta rifa para tener los fondos para hacer todas esas actividades. Y los boletos, ¿cuántos boletos pudieron, o los fondos se pudieron adquirir con esta? A ver, señor presidente. Sí, se lograron vender 9,800 boletos. 9,800 boletos se lograron obtener. Bueno, pues nada, vamos a sacar a los ganadores. Vamos a darle vuelta. Es bueno que sepamos que el primer boleto corresponde al tercer premio. El segundo boleto al segundo y el tercer boleto al primer premio. El primer boleto que saquemos ahora va a corresponder al tercer premio, que es un alapto. El segundo boleto corresponde al segundo premio, que es un televisor de 32 pulgadas. Y el tercer boleto que saquemos se va a llevar el ganador, la jipeta, ¿verdad? Una jipeta Suzuki Vitara del año 2017. ¡Cero kilómetro! Vamos a ver. Estamos dando vuelta, estamos abriendo. Vamos a darle otra vueltita que también hay algún boleto que se ha quedado acá. Le damos, giramos, 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 ¿verdad? Y vamos a ver quiénes son los ganadores o el ganador de la lapto, que es correspondiente al tercer premio. Vamos a ver. ¿Qué lo saco yo? Sí. El notario. Manos limpias, miren. Manos limpias, nos dicen. El notario va a sacar el boleto correspondiente al tercer premio, que es un alapto. Julia María Ramírez. Vamos a ver. Aquí dice Julia María Ramírez, cédula. Los últimos dígitos de la cédula. Número 88, 88. Residente en la calle, José Clases Santiago. Ah, el boleto. Oh, el boleto es el número 63, 87. Julia María Ramírez. Muchas felicidades. Es la ganadora de la lapto aquí, de la rifa nacional La Solidaria de Adasec. Muchas felicidades para Julia María Ramírez. ¿Y dónde puede ella obtener el premio? Pasando por allá, por la organización. El noto le llamamos. Perfecto. Vamos a sacar el segundo boleto correspondiente a un televisor de 32 pulgadas. Vamos a ver quién es el feliz ganador. El segundo premio corresponde al boleto 0-9505 a nombre de Erickson de León. Vamos a ver. Aquí está. Erickson de León es el ganador del televisor de 32 pulgadas. El boleto es el número 0-9505. Reside en la calle Enriquillo, número 70, en Pantoja. Pantoja. Bueno, primero Santiago y ahora Pantoja. Muchas felicidades y que disfrute su televisor de 32 pulgadas. Qué bueno. Pero ahora vamos a mover un poquito porque esto se está poniendo... Se está poniendo... Bueno, vamos a ver. Aquí hay unos cuantos boletitos. Vamos a ver que giren. Vamos a ver. A girar. Vamos a despegar. Exactamente. Y vamos nueva vez a darle vuelta a la tómbola. Para nosotros sacar el ganador del primer premio correspondiente a la Jipeta Suzuki Vitara 2017. El notario que nos acompaña... Qué emoción, ¿eh? Va a sustraer el boleto. Vamos a ver. Tiene que estar todo el mundo. Dios mío. El mío. El mío. Es importante que usted empiece este 2017 montado en un vehículo 0 kilómetro. Vamos a abrir. No, todavía. Todavía quedó uno pegado. Vamos a ver. Vamos a darle otra vueltecita. Vamos a... Vamos a darle otra vueltecita. Los boletos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Ahí. Ya. Ahí. Ahora. Vamos. Vamos a abrir y vamos a proceder a sacar... Oh, Dios mío. Vamos. Vamos a sacar el ganador. Me dice el notario. Fanfare, fanfare. El ganador de la Jipeta Suzuki Vitara. Ay, 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 ay. El ganador de la Jipeta corresponde al boleto número 4717. A nombre de Leopoldo... No se ve el apellido. Vamos a ver, vamos a ver. Leocantes, ¿sabes? Leopoldo Cuny, con la cédula 4949, el terminal de Nivaje La Vega. ¡Oh! El boleto 4717. Lo voy a poner en pantalla. Ella es el feliz ganador de la Jipeta Suzuki Vitara 2017. Cero kilómetro. Así que Leopoldo inició o va a iniciar su 2017 bien montado. Así que muchas felicidades para él y que disfrute su premio. Bueno, muchísimas gracias a todos los felices ganadores. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por acompañarnos en esta mañana. Y les deseamos, le auguramos éxitos. Sabemos que es por una muy buena causa. Y el trabajo que viene desarrollando ADAC, que son muchísimos años de manera internacional en beneficio de las personas en zonas vulnerables de donde ellos trabajan. Muchísimas gracias. Y a ustedes les vamos a recordar que nos sigan en las redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba amalfibrito. También a todas las organizaciones que quieran dar a conocer lo que hace en su comunidad. Escríbanos al correo electrónico ONG en la revista telequince arroba gmail punto com. Y nosotros vamos a estar aquí para servirle. Así que recuerde, ONG en la revista es un segmento que está para promocionar todo lo que hacen las organizaciones que están interesadas y que quieren dar a conocer lo que están haciendo. Nos vamos a despedir de ustedes, agradeciéndole que hayan tomado de referencia nuestro segmento para hacer esta rifa. Y nosotros estamos para servirle y ayudarle. Las puertas están abiertas y esperamos que en el 2017 volvamos a vernos nueva vez. A ustedes nos vamos a despedir. Pero antes continúen con la programación de Digital 15 y manténgase en sintonía porque tenemos muchas otras cosas más. Y nos vamos a ver el próximo jueves Dios mediante. Hasta la próxima.